Salmo 121 Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Salmos 118 Del 5 al 9 En mi angustia oré al Señor, y el Señor me respondió, y me liberó. El Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Así es, el Señor está de mi parte. Él me ayudará. Miraré triunfante a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor, que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor, que confiar en príncipes. Salmo 34 Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento, pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor. Exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor, y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda, estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré, y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián. Rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben, prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo. Pues los que le temen, tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes, a veces pasan hambre. Pero a los que confían en el Señor, no les faltará ningún bien. Vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces, refrena tu lengua de hablar el mal, y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal, y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos, de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades. Pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Pues el Señor protege los huesos de los justos. Ni uno solo es quebrantado. Sin duda, la calamidad destruirá a los perversos. Y los que odian a los justos serán castigados. Pero el Señor redimirá a los que les sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Salmo 91 El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropieze en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 1 ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos! Ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Salmo 145 Del 13 al 21 Pues tu reino es un reino eterno. Gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas. Es bondadoso en todo lo que hace. El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Los ojos de todos buscan en ti la esperanza. Les das su alimento según la necesidad. Cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. El Señor es justo en todo lo que hace. Está lleno de bondad. El Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen. Oye sus gritos de auxilio y los rescata. El Señor protege a todos los que lo aman, pero destruye a los perversos. Alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre. Salmo capítulo 2 Versículo 7 al 8 El Rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, Tú eres mi Hijo. Hoy he llegado a ser tu Padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Salmo 147 Del 1 al 7 Alabado sea el Señor. Qué bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios. Qué agradable y apropiado. El Señor reconstruye a Jerusalén y trae a los desterrados de vuelta a Israel. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Cuenta las estrellas y llama a cada una por su nombre. Qué grande es nuestro Señor. Su poder es absoluto. Su comprensión supera todo entendimiento. El Señor sostiene a los humildes, pero derriba a los perversos y los hace morder el polvo. Canten su gratitud al Señor, al son del arpa. Entonen alabanzas a nuestro Dios. Salmo 3 Del 3 al 8 Pero Tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los diez mil enemigos que me rodean por todas partes. Levántate, oh Señor. Rescátame, Dios mío. Abofetea a todos mis enemigos. Destroza los dientes de los malvados. La victoria proviene de Ti, oh Señor. Bendice a Tu pueblo. Salmo 23 Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de Su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Tú estarás conmigo. Tu vara y Tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 4 Del 1 al 4 Respóndeme cuando clamo a Ti, oh Dios, Tú que me declaras inocente. Libérame de mis problemas, de misericordia de mí, y escucha mi oración. ¿Hasta cuándo, señores, arruinará mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? De algo pueden estar seguros. El Señor ha separado para Sí a los justos. El Señor me responderá cuando lo llame. No pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Salmo 146 Alabado sea el Señor, que todo lo que soy alabe al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Cantaré alabanzas a mi Dios con el último aliento. No pongan su confianza en los poderosos. No está allí la ayuda para ustedes. Ellos, al dar su último suspiro, vuelven al polvo, y todos sus planes mueren con ellos. Pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Él cumple todas sus promesas para siempre. Hace justicia al oprimido y da aliento al que tiene hambre. El Señor libera a los prisioneros. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los agobiados. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros. Cuida de los huérfanos y las viudas, pero frustra los planes de los perversos. El Señor reinará por siempre. Él será tu Dios, oh Jerusalén, por todas las generaciones. Alabado sea el Señor. Salmos capítulo 5, versículo 11 y 12. Pero que se alegren todos los que en ti se refugian, que canten alegres alabanzas por siempre. Cúbrelos con tu protección, para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría. Pues tú bendices a los justos, oh Señor. Los rodeas con tu escudo de amor. Salmos 143 Oye mi oración, oh Señor. Escucha mi ruego. Respóndeme, porque eres fiel y justo. No lleves a juicio a tu siervo, porque ante ti nadie es inocente. El enemigo me ha perseguido, me ha tirado al suelo, y me obliga a vivir en la oscuridad, como los que están en la tumba. Estoy perdiendo toda esperanza. Quedo paralizado de miedo. Recuerdo los días de antaño. Medito en todas tus grandes obras y pienso en lo que has hecho. A ti, levanto mis manos en oración. Tengo sed de ti como la tierra reseca tiene sed de lluvia. Ven pronto, Señor, y respóndeme, porque mi abatimiento se profundiza. No te apartes de mí, o moriré. Hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Rescátame de mis enemigos, Señor. Corro a ti para que me escondas. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Para gloria de tu nombre, oh Señor, preserva mi vida. Por tu fidelidad, sácame de esta angustia. En tu amor inagotable, silencia a todos mis enemigos y destruye a todos mis adversarios, porque soy tu siervo. Salmo capítulo 5 versículo 1 al 3 Oh Señor, óyeme cuando oro. Presta atención a mi gemido. Escucha mi grito de auxilio, mi Rey y mi Dios, porque sólo a ti dirijo mi oración. Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Salmo 142 Del 5 al 7 Entonces oro a ti, oh Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio. En verdad, eres todo lo que quiero en la vida. Oye mi clamor, porque estoy muy decaído. Rescátame de mis perseguidores, porque son demasiado fuertes para mí. Sácame de la prisión, para que pueda agradecerte. Los justos se amontonarán a mi alrededor, porque tú eres bueno conmigo. Salmo capítulo 8 Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Tu gloria es más alta que los cielos. A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Así, silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿Los seres humanos para que de ellos te ocupes? Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Salmo 141 Del 1 al 4 Oh Señor, clamo a Ti, por favor apresúrate, escucha cuando clamo a Ti por ayuda. Acepta como incienso la oración que te ofrezco y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. Toma control de lo que digo oh Señor y guarda mis labios. No permitas que me deslice hacia el mal ni que me involucre en actos perversos. No me dejes participar de los manjares de quienes hacen lo malo. Salmo capítulo 9 Del 9 al 12 El Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Los que conocen Tu nombre confían en Ti porque Tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Canten alabanzas al Señor que reina en Jerusalén. Cuéntenle al mundo acerca de sus inolvidables hechos. Pues el vengador de los que son asesinados cuida de los indefensos. No pasa por alto el clamor de los que sufren. Salmos 12 Del 6 al 7 Las promesas del Señor son puras como la plata refinada en el horno purificada siete veces Por lo tanto, Señor, sabemos que protegerás a los oprimidos. Los guardarás para siempre de esta generación mentirosa. Salmo 130 Desde lo profundo de mi desesperación, oh Señor, clamo por Tu ayuda. Escucha mi clamor, oh Señor. presta atención a mi oración. Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero Tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Yo cuento con el Señor. Sí, cuento con Él. En Su palabra he puesto mi esperanza. anhelo al Señor más que los sentinelas el amanecer. Sí, más de lo que los sentinelas anhelan el amanecer. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable, su redención sobreabunda. Él mismo redimirá a Israel de toda clase de pecado. Salmo 136 del 1 al 9. Ten gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Ten gracias al Dios de dioses. Su fiel amor perdura para siempre. Ten gracias al Señor de señores. Su fiel amor perdura para siempre. Ten gracias al único que puede hacer milagros poderosos. Su fiel amor perdura para siempre. Ten gracias al que hizo los cielos con tanta habilidad. Su fiel amor perdura para siempre. Ten gracias al que ubicó la tierra en medio de las aguas. Su fiel amor perdura para siempre. Ten gracias al que hizo las lumbreras celestiales. Su fiel amor perdura para siempre. El sol para que gobierne de día. Su fiel amor perdura para siempre. Y la luna y las estrellas para que gobiernen de noche. Su fiel amor perdura para siempre. Salmo 135 del 1 al 5 alabado sea el Señor. Alaben el nombre del Señor. Alabenlo ustedes los que sirven al Señor. Los que sirven en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alaben al Señor porque el Señor es bueno. Celebren con música su precioso nombre. pues el Señor escogió a Jacob para sí, a Israel, como su tesoro especial. Yo conozco la grandeza del Señor. Nuestro Señor es más grande que cualquier otro Dios. Salmo capítulo 13 Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma? ¿Con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, Oh Señor mi Dios. Devuelve el brillo a mis ojos. ¿O moriré? No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo, Lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Salmo 133 qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sion y allí el Señor ha pronunciado su bendición incluso la vida eterna. Si este video ha sido de bendición para ti por favor suscríbete a nuestro canal y marca la campanilla para que no te pierdas nuestro contenido el cual te ayudará a seguir creciendo en tu fe y confianza en Dios.